Bueno, hoy es martes, martes como no de Bogotá, escondido. El sitio de hoy estaba bien escondido, pero a la vista de muchos. Hablamos de la quinta, el restaurante Piano Bar. ¿Cómo es este tema de que estaba a la vista, pero está escondido? Marta, buenas noches, ¿cómo le va? Jonathan, buenas noches. Resulta que este restaurante está ubicado en la carrera quinta con calle 17. Es un restaurante de mazones. Pero entonces empecemos hablando de los mazones más reconocidos. Los principales en Colombia. Pues algunos porque la lista es infinita. Hablamos de Simón Bolívar, de Antonio Nariño, del general Benjamín Herrera y de Leo Kopp. El nombre de la guerra en los mil días y la Universidad Libre. Exactamente. Y de Leo Kopp, que a pesar de ser alemán, pues era el dueño de esta gran mansión. Bueno, miremos dónde queda ubicado el restaurante. Centro de Bogotá. Carrera quinta con calle 17. En el que ya ubica en la pared blanca. El símbolo. La cuadra, el compás y la G de geometría de los mazones. Usted entra por ese parqueadero. ¿Y qué me encuentro? Se encuentra en la entrada del restaurante dos caballeros templarios, el estudiante y el aprendiz. Aquí le enviaron este libro de la gran logia de Colombia. Muchas gracias. Jonathan, es la mazonería regular y los 300 años. Y así, con restaurante, con deliciosa comida, con unos precios que se ajustan para todos los bolsillos. Los abrimos, la Bogotá Escondida de hoy. En esta vía de la carrera quinta con calle 17, en el centro de Bogotá, hay una casa que llama la atención de muchos. Pero es de gente millonaria. Es un viven, le sé bien el presidente, con un uniforme que vale como 10 mil dólares. No, ni idea. Es un símbolo de Torra, no sé qué comunidad será. Es la logia de los... Los Rosacruces, creo. Secta satánica. No, mentira. Un grupo de ejecutivos que se reúnen ahí, como en un club privado. La mejor manera de despejar una duda es preguntándole directamente al implicado. Aquí pueden venir todas las personas en cualquier momento. Este restaurante es una iniciativa de un grupo de miembros de la orden, que decidimos reunirnos en torno a la cultura, al arte. O sea que es un restaurante de mazones, pero ¿qué es la mazonería? Es una forma de entender la vida en la cual tú emprendes el camino del mejoramiento personal. La mazonería no es una religión. En la mansión del alemán Leo Kopp, nacido en 1858, hay dos caballeros templarios, los guardianes, que dan la bienvenida a los comensales que van al restaurante. Hay uno de estos personajes que es joven y otro que es ya un poco mayor. Está simbolizando el camino entre el aprendiz y el maestro. La mansión de estilo francés, construida en 1921, es ahora la sede de la Gran Logia de Colombia, casa de conservación arquitectónica y bien de interés cultural. ¿Usted de casualidad sabe cuántos metros cuadrados tiene? No, ni idea, todos. Tienen dos salones, un espacio que era el almacén, cocina, la alcoba nupcial que estaba compuesta por tres naves. Pero hay un lugar secreto. Podemos entrar a los sótanos, no podemos entrar a las cámaras, porque las cámaras tienen una índole muy privada. Aquí quedan unos sótanos con unas cámaras que son muy importantes en el proceso de iniciación de cualquier persona que quiere ingresar a la orden. Aquí tenemos la cámara del fuego y aquí la cámara del agua. Cada uno de los elementos nos da a nosotros un mensaje diferente. En el momento en el que nosotros somos iniciados, deberíamos, debemos morir a nuestra vida de vicios. Este es un dibujo que representa, o que tiene en su contenido más bien, todas las cosas importantes del simbolismo mazónico. Y lo convirtió en este gran vitral, que yo creo que es uno de los grandes orgullos de la casa. Los mazones durante más de tres siglos han ocupado un espacio en la historia mundial. Se rigen sobre tres pilares, libertad, igualdad y fraternidad. Bienvenidos. La mazonería trabaja bajo unos ritos y unos rituales. Esos rituales se desarrollan en el interior de templos como este. La quinta restaurante Piano Bar es de mazones, pero si quiere conocer de historia o buena gastronomía, usted es bienvenido.